¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, mamá! ¡Esta dispocha! ¡Yá! ¡Ya! ¡No, yo, Franklin! ¡Llegamos ahora donde era, papá! ¡Qué buena idea, papá! Perrita, yo te dije, ya, este es el sitio para buscar esas pitas, papá, ¡Ya eso! Eso debe estar por acá, debe estar por acá, sí, hay que echarle ojitos, ya, de la vez, va a ser para... Vamos a investigar, vamos a investigar, vamos a investigar. ¿De verdad investigo? ¿Por qué usted la oí? ¿Qué es eso? Listo, listo. Eh, viejo John, unos verdecitos ahí, papá. ¿Verdecitos para qué, mira? Para un bailecito, ya, eh. ¿Baile? ¿Y algo que tiene que ver con lo que vinimos a hacer aquí? Ay, me extraña, viejo John, es el trabajo, ya. Están ya que tienen información de los humanos, ¿me entiendes? Entonces, para que suelten la lengua, hay que untarle la manito. Está bien, pues. No, 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 no.